Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo minijuego de Call of Duty Black Ops 3 Y en el día de hoy estamos aquí con un par de suscriptores, que pasa gente Hola, buenas, buenas gente En el día de hoy vamos a jugar al minijuego de zombies contra humanos El equipo de humanos es el más reducido, este que estáis viendo aquí es el equipo de humanos Mientras que el equipo de zombies es el equipo que hay más gente, en todo caso, este es el equipo de zombies Vale, ambos equipos tienen objetivos Los humanos tienen que matar a 25 zombies para ganar la partida Bueno, bueno, por aquí un momento de la explicación, porque no siempre vamos a tener que matar a 25 zombies para ganar Hay partidas en las que puse que los humanos ganaban con matar a 20 zombies Y hay otras partidas en las que puse que los humanos ganaban con matar a 15 zombies ¿Eso por qué? ¿Por qué Ampeter? ¿Por qué? Pues por el mapa, si el mapa es muy pequeño, pues es más difícil matar a zombies, ¿no? Y si el mapa es más grande, es más fácil matar a zombies Así que, continuamos Mientras que los zombies tienen que matar a todo el equipo de humanos para ganar la partida Entonces, pues, es eso, quien consiga antes su objetivo, pues ganará la partida Ya sabéis, 20 bajas para ganar, y si nos matan, pues a lo mejor apechugamos Porque nos tenemos que cambiar de equipo a lo infectado Puedes probar si es un infectado esto, ¿eh? Pero bueno, si nosotros llegamos a 20, ganamos Y si ellos nos matan a todos, ganan ellos He puesto C4 por atrás a la izquierda Pero que alguien lo cubra Cuidado, 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 madre mía, que viene Yo no he matado a un nadie, vamos, vale, este Cuidado, cuidado, madre mía Madre mía, madre mía No, 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 no Cuidado, 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 vale, 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 vale No Dios mío, Dios mío, Dios mío Madre mía, un compañero ha muerto No, no, no Cuidado, cuidado Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía No, 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 no Si te bajas, si te bajas, chavales, si te bajas Si te bajas, no, no, no No, 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 no No, 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 no Cubrimme, cubrimme, cubrimme Ayuda, 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 ayuda Tres bajas, tres bajas, tres bajas Vamos Qué buena, chavales Qué buena, chavales Buenísima Vale, chavales, esta tiene que ser nuestra, o sea, esta ronda hay que ganar Hay que matar a 15, si no me equivoco Sí, sí, 15, 15, 15 para ganar Vamos a asegurarlo Que vienen, que vienen, matarlos, matarlos Madre mía, madre mía, madre mía, el miedo a los tomahawks que tengo yo ahora mismo, eh El miedo a los tomahawks Que tengo yo ahora mismo, vale, 7, 7 Nos queda, nos queda nada y menos Cuidado, 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 chavales, cuidado Vamos Madre mía, madre mía, nos quedan dos bajas, nos quedan dos bajas Vamos, 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 no No, me matan, me matan, me matan, vámonos Ahí estamos Cuidado, vale, vale, ha muerto uno en nuestro equipo ya, eh Así que con mucho cuidado, somos cuatro, nos quedan nueve bajas Nos quedan nueve bajas siendo cuatro Vale, cuidado, 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 vale, ha muerto otro Cuidado, cuidado, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, chaval Madre mía, huyan, 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 huyan Eso se pone feo, eso se pone feo Vale, peta el C4, no, asistencia Vale, vale, cuatro bajas Cuatro bajas, cuatro bajas, cuatro bajas Una baja, una baja, matarlo, matarlo No, no, me queda el último, me quedo yo Vale, última baja, última baja es mía Vamos allá Ahí estamos Cuidado Vale, yo creo que nos la estamos jugando, eh Vamos a movernos, vamos a movernos, chavales Ya está, movernos, movernos Salgan, salgan Vámonos, vámonos ya de aquí Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, madre mía, madre mía No, 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 matarlo, matarlo, vale Ya nos hemos acorralado, ya estamos mal, ya estamos mal, eh Ya estamos jodios Ya estamos cuanto menos jodios, eh Cuidado, chavales, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, no, madre mía, ese tubajo Madre mía, madre mía No, no Ocho balas, ocho balas, ocho balas Ay, 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 ay Yo, 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 yo Corra, corra, sí, caen, corra conmigo No, 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 tío, no No, tío, no Nos vamos moviendo, vamos todos por izquierda Vamos todos por izquierda, vamos a jugarnosla Vamos a jugarnosla, vamos todos por izquierda En plan ahí a luz Y yo creo que se va a llevar la sorpresa a alguien Alguien se la va a llevar, vale Todos, 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 todos Vamos, vamos, vamos Ellos se van a pensar que nos vamos a quedar en el... ¡Oh, no! Cuidado, chavales Cuidado, chavales Uyan, uyan Madre mía Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, no, no Ayuda, ayuda, ayuda Madre mía, alguien me ha salvado la vida muy hardcore Cuidado, cuidado, chavales ¡No! Madre mía ¡No! ¡Qué bukake, chaval! ¡Qué bukake! Vale, otro equipo Madre mía, qué bukake, chaval Este mapa es nuestro Venga, vamos Llevamos tiempo sin ganar, eh Este mapa tiene que ser nuestro Creo que vienen, creo que vienen Ahí está, ahí está, está saltando ya Matarlos, matarlos Vale, alguien por detrás Alguien por detrás Me pongo yo, me pongo yo Me la estoy jugando Que alguien venga más Voy a tener un C4 por ahí ¡Eh, cuidado! ¡No! Uy, uy ese, uy ese Vale, vienen, vienen, vienen Vale, lo he matado, lo he matado Que vienen, cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 vale Que uno cubra derecha y otro izquierda Cuidado, eh Estos dos ocho cubriendo izquierda ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! Madre mía, madre mía No, 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 no Vale, va, salto por aquí Que como me se incide ya ¡Madre mía, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! Madre mía, madre mía, madre mía Cuidado, chavales, ahora, eh Se pone difícil Pío esto, pío esto, pío esto Un carroñero, un carroñero ¡No, no tengo carroñero, pero, pero ¿Cómo no lo he cogido? Salgamos Salgamos ¡Eh! Madre mía, madre mía, madre mía Salgamos de aquí Salgamos corriendo, chavales Salgamos como podamos Salgamos ¡Madre mía! Vale, 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 vale Nos quedas y bajas, nos quedas y bajas Nos quedas y bajas Nos quedas y bajas Lo podemos conseguir, lo podemos conseguir Lo podemos conseguir Cuatro bajas, cuatro bajas Este tuyo, eh Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos moviéndonos, vamos moviéndonos Porque así les costará más Cuidado ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Corre, corre, tío! Corre, 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 corre Corre, vale, vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado ¡No! ¡Wow, no! Esa es, compañero, ahí estamos Buenísima Buenísima, tío Vení, vení, por el cierre a todos, por el cierre a todos Se va a correr, vamos a ponerse en el agua Aquí, 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 seguir, seguir, izquierda, izquierda Vamos allá Vale, cuidado ya, vale No lo sé, no lo sé, eh A lo mejor no es tan buena idea, a lo mejor no es tan buena idea No, 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 creo que no lo es Creo que no lo es, creo que no lo es, madre mía Madre mía, vale, vale Ayuda, 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 ayuda Ayuda, compañero, no Me he quedado solo, me he quedado solo Me he quedado solo, me he quedado solo Vale, vale, pues creo que estoy un poquito muerto Creo que estoy un poco muerto, creo que estoy un poco muerto Vale, madre mía Madre mía, madre mía, vámonos, vámonos, hay que estar en la mía Hay que estar en la mía Que corra conmigo, que corra conmigo Vale, 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 vale Vámonos, 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 que me sigue alguien, me sigue alguien No, no, corran, corran Vale, yo estoy en neutral respawn, eh Estoy en el otro respawn Vale lo tenemos ahí Quedan cuatro, vale, vale No, no, no Que pena tío, que pena Si por el agua, si por el agua, da igual, no la jugamos, no la jugamos A todo la nada, vamos por el agua, vamos nadando por el agua Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ver, vamos a volarnos por el agua Agachados, agachados por debajo, por debajo, por debajo Vamos chavales, vamos chavales Por el agua que vamos, que no nos vean, que no nos vean Que no nos vean Cuidado, 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 cuidado Cuidado, vale, de momento no nos han visto, ¿eh? De momento no nos han visto, perfecto, perfecto Vamos por debajo, vamos por debajo, buena, buena, buena Vale Llegamos al otro respawn y nos quedamos ahí, ¿eh? Nos quedamos en el otro respawn ya, que se la vamos a liar ya Partísima, les queda un minuto y medio, por lo cual Vale, el otro respawn, el otro respawn, vale, vale, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Vale, ahí hay un zombie, no, 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 no lo bate, no lo bate, no lo bate, ni le disparéis Seis silenciosos, seis silenciosos Vale, vale, míralo, es que no se encuentra Quedamos aquí, quedamos aquí, detrás de este coche Estás de este coche todo, vamos, vamos, vamos Aquí, aquí, no mováis, no mováis, no mováis Aquí no nos encuentran, ¿eh? Yo os digo que aquí no nos encuentran Vale, vale, vamos a quedarnos aquí, que no nos vean Tienen que estar flipando, ¿eh? Quédate, amador, amador, aquí, 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 el silencio Tienen que estar flipando ahora todos ellos, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Creo que llevan ingeniero, creo que, eh, que hay un... No, 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 no tiene C4, es que creo que llevan ingeniero No estoy seguro Madre mía, que no nos ven No, 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 no Dejadlo así, dejadlo así Madre mía, que no nos ven, tío Madre mía, que no nos ven Pero, tío, ¿esto qué es? ¿Cómo ganemos? Vale, vale, ya está, ya está Vamos a por ellos Cuidado, chavales Cuidado, chavales, que nos han encontrado Cuidado Madre mía, madre mía Al agua a todos, al agua a todos Abortamos misión Abortamos misión Cuidado, cuidado, madre mía Madre mía, cuidado, chavales Cuidado, vamos, vamos No, 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 no Vale, vale, 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, ganamos, ganamos Ganamos Vámonos No, no Madre mía Chavales, chavales, que habéis flojeado, eh Equipo zombie Equipo zombie, que habéis flojeado, eh Madre mía, la mejor estrategia del mundo Así que nada, chavales Aquí acaba el vídeo de hoy Deciros que si queréis Más vídeos, minijuegos Lo que sea Jugándose con suscriptores Pues como siempre Pondremos la meta de 8000 likes Y para los que preguntáis ¿Cómo juegas con suscriptores? ¿Qué haces? Lo digo por Twitter Siempre cuando voy a jugar con suscriptores Digo, pongo un tweet En plan Venga, va Los 12 primeros que me envían solicituto Ahora mismo a la play Los agrego Y me grabo un minijuego con ellos Por lo cual Si queréis jugar conmigo Pues simplemente Seguidme en Twitter Que está aquí abajo en la descripción Y así Si estáis rápidos Y enterados Pues podréis jugar conmigo Así fácilmente Para toda la familia Y de una manera rápida Así que nada más Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos En otro vídeo Para el canal ¡Adiós!